El fin de semana autoridades municipales, empleados de diferentes áreas y dependencias del ayuntamiento, participaron en labores de limpieza de playas desde el área de Valentinos hasta Olas Altas. Las princesas, reyes y reinas del Carnaval de Mazatlán 2020 estuvieron activos en esa labor, encaminada a proteger el medio ambiente y a mantener limpias y libres de basura las playas del puerto. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, dijo que es prioridad para su administración mantener unas playas limpias que reflejen una buena imagen de este destino vacacional ante los turistas nacionales e internacionales. Es uno de los temas más graves en el país, son agendas mundiales que a veces no tenemos la conciencia de lo que estamos provocando, pero el problema más grave es el unicel. Vamos a iniciar una campaña con todos los restauranteros, con todos los supermercados de que ya no se venda unicel, se fragmenta en pedacitos, es una contaminación muy difícil de quitar. Vamos a iniciarla este lunes porque la única manera de sacar adelante no solo Mazatlán, el Estado, el país, el mundo, es que todos en conjunto, sociedad, pueblo y gobiernos, nos sumemos a trabajar. A esa labor de limpieza enfocada a tener un Mazatlán más bonito que nunca y bajo el lema Salvemos el Océano, se sumaron ciudadanos que de manera voluntaria realizaron acciones encaminadas a retirar toda la basura de las distintas zonas de playa. En esa acción de limpieza se observaron a reyes, reinas, princesas, funcionarios de distintas dependencias para municipales como el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, además de niños, jóvenes y adultos que de manera voluntaria se integraron a esa labor enfocada a cuidar y proteger el medio ambiente y las playas de Mazatlán. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.